¿Cómo están? Bienvenidos al horóscopo de la semana. ¿Ya están preparados para ver qué les depara el destino según su signo? Pues, ya sabes, solo tienes que prestarme atención. Vamos a comenzar con el primero del Zodíaco, que es Aries. Aries, esta es una semana donde te tienes que informar más de algunas cosas antes de querer iniciar o concretar algo. Si lo vas a lograr, como que todo se empieza a aperturar, a abrir, todo eso que estaba como contenido, como estancado, ya no lo va a estar. Pero lo que no puedes ser es impulsivo. Lo que tienes es que ser un poquito más moderado, porque ese impulso te puede jugar algunas malas pasadas y generar algunos retrasos. Ya sabes, tú, tu naturaleza de por sí es impulsiva. Pero ahorita estás bien favorecido para que todo se empiece a movilizar y puedas avanzar sin ya obstáculos. Lo que es importante es que utilices ya los conocimientos que tienes. Lo importante es que contengas la impulsividad y aproveches así como se están abriendo los campos, las puertas para ti. Los que tienen pareja. Has estado como meditando un poco con respecto a tu relación. Sabes que hay mucha química. Te has sentido solo por momentos, por falta de comunicación. Y sí, acuérdate que es de parte de ambos. Siempre es muy fácil culpar, ¿no? Y decir, no, qué mala suerte tengo. O esta persona me trata así o porque me tocó esta... No. Acá siempre cuando hay una pareja y cuando estás en pareja y no funciona algo, tiene que ver con los dos. Y esa es la parte que tienes que reconocer. En general, los seres humanos somos así. Generalmente lo vemos de afuera, culpamos al de afuera, sentimos que no tenemos suerte y Aries a veces es un signo egoísta que no se da cuenta. En este caso has estado meditando, te vas a sentir un poco solo esta semana. Es importantísimo un tema de comunicación o de algo que se tiene que hablar y aclarar y una vez que se haga, las cosas se van a solucionar para que no se siga deteriorando la relación o lo que está pasando entre ustedes. Porque el amor, la química, todo existe, está ahí. Pero si no se trabaja, por más de que exista, no importa. Estás deteriorando y te estás alejando. Y eso no lo puedes hacer. Y me parece que lo vas a lograr. Por otro lado, los que no tienen pareja. Bueno, es una semana interesante. Para los que no tienen pareja, les cuento. No es que ya la vayan a tener, pero va a haber un encuentro, una química con alguien que te va a gustar, que te va a encantar. Te vas a sentir como animado, como con ganas de conquistar, como ilusionado, como que va a haber toda esa chispa, toda esa energía cuando te empieza a gustar alguien, cuando te atrae alguien, cuando sientes que le has atraído a alguien. O sea, va a ser una semana o para el fin de semana muy dinámico. Va a haber una salida y vas a quedar con esa persona para una salida. Ojo, es como una química especial que vas a sentir con alguien. Que yo estoy segura, por esto que veo acá, ya sobre todo los que están solos y hace un buen tiempo, hace tiempo no sentías. Así que qué bien. Yo creo que es este Venus que está en el cielo, que está en Leo, que es un signo de fuego, que favorece mucho a Aries, que le trae las oportunidades sentimentales. Así que aprovecharlas. ¿Quién te acompaña esta semana? La carta del Papa, que representa el orden, que representa el organizarte, que representa también las reconciliaciones. Ojo, para los que tienen pareja. Y por supuesto, tu número de suerte es el número 5 y tu palabra clave, el orden. Pasamos al signo de Tauro. Tauro, esta es una semana de esfuerzo. Eso es lo primero. De esfuerzo para ti, de mucho trabajo. O sea, tu esfuerzo va a ser visto, va a ser recompensado. Te vas a sentir animado por eso. El tema es que no vas a ver los resultados económicos como tú quieres. Todavía no se van a visualizar. Todavía no se van a ver. Y eso te va a desesperar porque tú lo necesitabas. Es como que tú has hecho todo por conseguir ese dinero. Has trabajado para que te den esa recompensa. Te dicen que qué maravilla. Te dicen que vas a tener ese ascenso, pero no te dan el dinero. Sí, así va a ser todavía. Tienes que tener un poco de paciencia. Acá hay una reflexión donde no te tienes que desesperar. Todo esto es una siembra. Recordemos que Júpiter está en Tauro. Júpiter tiene que ver con la expansión, con la buena fortuna, con la suerte. Obviamente hay otros planetas que se involucran. Pero hablando de la suerte y decir, Júpiter todo este año está en Tauro, es favorable. Sí, sí es favorable. Pero Júpiter representa eso. Representa el sembrar. Representa hacer cosas que una vez que avance y ya no está en Tauro, tú vas a ver los resultados de tu siembra y van a ser maravillosos. Entonces, no te desesperes. Esta es una semana para no desesperarse. Esta es una semana para no angustiarse con lo económico. Pues eso es lo que te sale. Tienes que tener paciencia. Tienes que contener y tener paciencia. No te conviene movilizar dinero ni hacer inversiones arriesgadas que te propongan porque esta semana no te van a salir como tú quieres. Tienes que esperar. Eso es lo más importante. Los que tienen pareja. Los que tienen pareja. Una semana emocional para ambos. Tu pareja es como que extraña algo. Te extraña a ti o extraña algo de la relación que ahorita en estos momentos está faltando. Pero me parece que se va a ir recuperando. Que son de repente esos momentos más cariñosos o de estar juntos. Que de repente por algunas tensiones que debes haber estado teniendo o laborales o económicas como que se habían disipado o habían tenido menos. pero es una semana donde va a haber más reencuentro donde van a haber momentos más armoniosos donde van a compartir cosas donde ambos van a ser generosos uno con el otro y tu pareja te va a demostrar que eso me encanta con su generosidad lo incondicional que es contigo. Y yo creo que eso es lindo porque al final ambos aprenden a este compartir. Que a veces cuando te sientes frustrado y todo no puedes, no piensas pues ahora eso es como que te enciende te hace pensar que sí que hay que compartir que hay que sentir que hay que ver eso que a veces me olvido y me olvido de la otra persona que también siente algo por mí y me olvido de ella. Los que no tienen pareja vamos a ver qué va a pasar esta semana con ellos. Pues es una semana me encanta estás bien aspectado los que no tienen pareja acá los Tauro es una semana de nuevos comienzos para este signo. nuevas emociones nuevos sentimientos reencuentros y pueden ser nuevos comienzos con alguien que ya conoces o sea no necesariamente es una persona desconocida es alguien que ya conoces pero te va a despertar en ti emociones nuevas porque es como que comenzar algo nuevo con un sentimiento de repente anterior o con alguien que ya conoces que te va a hablar vas a conocer algo distinto en esa persona te va a hablar de sus emociones de sus sentimientos va a ser algo como lindo para ti van a compartir algo que no esperabas y te vas a empezar a proyectar porque Tauro es un signo que le cuesta mucho definir una vez que define se queda ahí pero tienes que estar bien seguro y te vas a empezar a proyectar a que con esta persona sí podría ser o sea va a haber como una especie de algo distinto que te va a hacer sentir más seguro o sea que es una semana interesante para para observarla para verla y para disfrutarla vamos a ver cuál es la carta que te acompaña la carta de la papisa que quiere decir utiliza tu intuición analiza bien las cosas piensa bien antes de actuar pero sobre todo la clave de todo esta semana va a ser tu intuición tu número de suerte es el número dos y tu palabra clave la intuición seguimos con el signo de Géminis Géminis esta es una semana para ordenarte para ordenar tus ideas para no tratar de hacer mil cosas a la vez me parece que puedes haber cometido algún tipo de error económico y lo estás tratando de de revertir pero te podrías equivocar por eso por revertirlo podrías perder más tienes que asumir si has perdido algo si te has equivocado en algo asume ese error aprende de ese error y pasa a algo nuevo pero no te desesperes hay alguien que te quiera apoyar y aconsejar escucha a esa persona que te va a ayudar esta semana no vayas a cometer de nuevo el mismo error por querer recuperar porque te vas a arrepentir los que tienen pareja los que tienen pareja me parece que es una semana que es necesario es necesario un poco como que airearse salir de la rutina buscar un poco un día aunque sea de la semana o del fin de semana buscar un poco este salir no sé al campo al aire libre algo necesitan salir de la rutina porque ha habido muchas tensiones entre ustedes y sobre todo algún tipo de escena de celos de tu pareja o algo que te ha atormentado entonces es importante salir de la rutina es importante darle seguridad a la otra persona si se está sintiendo insegura y celosa y tratar de comprenderla y comprender el por qué a veces con esas actitudes que tienes porque estás preocupado por otras cosas pareces totalmente frío e indiferente o fría e indiferente y eso puede deteriorar la relación y esta es una llamada de atención para eso los celos pueden ser inseguridad de la otra persona generalmente son pero a veces tú los puedes generar si ya la persona es insegura por sí por tus actitudes hay que reconocer también esa parte es importante los que no tienen pareja veamos es una semana de cambios inesperados con respecto a un encuentro hay alguien que te gusta bastante estás buscando ver a esa persona pero no se va a poder dar como tú quieres y eso te va a desmoralizar y vas a pensar que no pasa nada que esa persona está jugando conmigo o me miente y no es así estás interpretando tu mente te puede jugar un mal papel estás interpretando las cosas mal no te equivoques no te equivoques no es así analiza bien las cosas luego vas a ver que no son así y podrías cortar o perder un vínculo con alguien que sí vale la pena ese es el mensaje para ti esta semana ¿qué carta te acompaña? la del diablo trabajo 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 y cuidado con las tentaciones tu número de suerte el 15 y tu palabra clave el trabajo seguimos con el signo de cáncer cáncer esta es una semana donde vas a retomar algo que creías perdido pero tienes miedo al fracaso a que las cosas no sean como tú crees que van a ser esta vez y arrepentirte las cosas no van a ser como la vez pasada eso definitivamente ese es tu miedo van a ser distintas eso también es otro miedo porque va a ser como que otra experiencia pero eso es favorable porque esta experiencia al final va a ser mejor y la vas a poder manejar mejor eso es lo que importa no le tengas miedo al cambio no le tengas miedo a lo nuevo no te cierres en una nueva experiencia que se te está presentando porque te va a ayudar a crecer profesionalmente los que tienen pareja los que tienen pareja va a ser una semana muy interesante para ti ¿por qué? porque tú ya te sentías seguro con tu pareja y en la relación pero la verdad que o tú o tu pareja pero yo siento que eres tú reprimes mucho aguantas mucho sacrificas mucho pero tu pareja te quiere y se da cuenta y se va a dar cuenta y va a tratar de ayudarte porque esto puede ser perjudicial para la relación entonces tú no puedes aguantar cosas que no te gustan así sean chicas o no hay que siempre dialogar y conversar tu pareja te va a hacer una propuesta muy interesante puede ser un viaje un paseo algo que los va a disipar que los va a ayudar pero tú tienes que empezarte a abrir no tienes que tratar mal a nadie al decir no me gusta esto no tengas miedo tú tienes miedo a que no funcione o que no le gusta a tu pareja algo al decirle algo que no te gusta este es el momento de ser auténtico y eso te va a ayudar en la relación los que no tienen pareja extrañas mucho a alguien extrañas mucho a alguien pero te cuesta mucho decirlo o acercarte a esa persona y acá se te dice si a ti esa persona te importa si tú quieres recuperar esa persona si quieres que regrese a tu vida y volverla a ser tienes que dar tú el primer paso ¿qué estás esperando? ¿qué es lo que te detiene? ¿por qué tienes miedo? ¿tienes miedo al rechazo? ¿tienes miedo a cómo te trate? hay mil miedos definitivamente y el miedo paraliza pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿que no te quiera ver? ¿qué va a pasar? yo te lo digo porque yo veo que sí que tienes que esforzarte al final si vale la pena que busques a esta persona pero tú te estás paralizando y este es el momento de esforzarte e ir eso es lo que tienes que hacer te acompaña la carta del mago y te dice usa tu habilidad tienes todo todo en la mesa para ti tienes todos los recursos para lograr lo que tú quieres ¿qué estás esperando? tu número de suerte es el número uno tu palabra clave la habilidad seguimos con el signo de Leo Leo esta es una semana donde te van a hacer una propuesta que te va a hacer dudar muchísimo porque por un lado va a ser interesante y sobre todo económicamente pero por otro lado significa mucho porque hay muchos sacrificios de por medio hay muchas cosas que tendrías que dejar y no estás seguro de hacerlo no estás seguro si sacrificar si dejaré esto o lo otro entonces no debes de dar una respuesta inmediata tienes que meditarlo bien ¿qué pesa más? ¿qué pesa más en tu vida? ¿no? es una prueba esta que se te está presentando tú tienes que darte cuenta qué pesa más en tu vida y escoger y vas a tener la respuesta y va a ser la adecuada y esta semana lo vas a decidir los que tienen pareja es una semana para ti muy armoniosa en cuestión a la parte sentimental yo creo que esta Venus te está ayudando a armonizar a tomar decisiones importantes a centrarte mejor en tu relación a prestarle la atención que no le estabas prestando vas a vivir momentos agradables este que de alguna manera se habían un poco como que olvidado es una semana de nuevos comienzos para la relación y también de compartir en familia que es algo como que te une más los que no tienen pareja es una semana apasionada es una semana también tensa es como que estuvieses compitiendo con alguien para llamar la atención de otra persona y yo creo que eso no te favorece Leo es un signo competitivo que brilla tú brillas de por sí no necesitas competir tú vas a llamar la atención de por sí no compitas porque eso te desgasta eso no te hace bien estás usando una polaridad tuya negativa usa la positiva la positiva es que tú ya brillas de por sí no necesitas competir con nadie solo se van a fijar en ti esa es la mentalidad que tienes que tener esta semana y vas a ver cómo todo cae por su propio peso y a tu favor te acompaña esta semana la carta de los enamorados pero tiene que ver con el amor pero también tiene que ver con las decisiones busca el equilibrio toma tus decisiones acertadas tienes que estar bien contigo internamente para que todo fluya a tu favor tu número de suerte es el número 6 y tu palabra clave la decisión seguimos con el signo de Virgo Virgo esta es una semana que es un poco inquieta para ti estás esperando respuestas que tardan en llegar llegan a medias pero al final van a llegar todo va a fluir y va a caer por su propio peso acá lo importante es que no te tienes que desesperar y que cuando lleguen tienes que tener toda la información necesaria para poder avanzar porque son respuestas hacia decisiones y cambios que van a venir para tu vida laboral o profesional entonces en vez de esperar y de esperar prepárate para ese momento que va a llegar y ahí ya vas a saber cómo manejar las cosas asertivamente los que tienen pareja los que tienen pareja me parece que es un momento de mucha inestabilidad porque tu pareja está pasando por una situación muy sensible muy emocional podría estar teniendo algunos temas familiares pero tiene mucho que ver con sus emociones donde necesita bastante afecto bastante cariño y eso genera mucha inestabilidad entre ustedes entonces acá tú tienes que ser fuerte tú tienes que ser segura tú tienes que saber qué quieres en la relación para en estos momentos y esta semana dar el apoyo necesario los que no tienen pareja el sol briga para ti los que no tienen pareja no es que estés a punto de tenerla pero se me salió esta carta que es maravillosa que es la realización uno vas a ser el centro de atención donde quiera que vayas de por sí te lo digo dos hay una amistad que se puede estar transformando en algo más y ya se lo están diciendo ya lo están conversando ya sabes que hay la química y es muy probable que esta semana es como que estalle como que explote todo como que ya pase algo entre ustedes es una semana definitiva para que algo pase con alguien que es importante para ti te acompaña la carta de loco que es lo inesperado déjate llevar tu número de suerte es el número 10 seguimos con el signo de libra libra esta es una semana donde tienes que pensar muy bien en esa propuesta que te han hecho que es muy buena no debes de dudarla vas a trabajar en equipo y eso va a ser muy bueno para ti tú eres muy bueno compartiendo entendiendo escuchando eso va a ser clave para que puedas avanzar que esa es la idea en lo que tú estás pensando y queriendo hacer los que tienen pareja los que tienen pareja es muy importante el cambio de actitud hay una gran influencia externa sobre todo de los demás de comentarios de los demás de lo que opinan de tu relación o de otros y eso está haciendo que que te atormentes acuérdate que en una carta astral en un horóscopo libra es el otro tú siempre piensas en el otro y te dejas muchas veces influenciar por el otro porque piensen los demás o que opinen los demás y eso puede perjudicar tu relación es muy importante es muy importante el cambio de actitud el cambio de actitud y el limpiarte esos comentarios para que no perjudiquen tu relación como la puede perjudicar vas a poder hablar con tu pareja de eso y eso va a ser esencial para ambos esencial los que no tienen pareja los que no tienen pareja me parece que va a ser un día de cambios y una semana de cambios importantes para ti es como que te vas a abrir a lo nuevo te vas a renovar te vas a dar cuenta que sí que sí sientes algo por esa persona es como que lo vas a aceptar por alguien como que ha estado en tu vida por un tiempo y como que no te has querido involucrar has tenido miedo una vez más como yo siempre les hablo el miedo paraliza hay mil tipos de miedo miedo al rechazo al fracaso a que te traten mal a mil cosas miedo a que fracase una relación y prefieres ni tenerla y nunca tenerla hay personas que no tienen relaciones sentimentales porque no quieren fracasar en ellas en fin pero tú te abres tú transformas ese temor y te abres a esta persona que sí te ha impactado que sí te ha gustado y me parece que es una semana dinámica positiva donde tu vida sentimental tu vida social perdón va a estar activa pero también se activa tu vida sentimental con alguien que te impacta que te atrae y es una oportunidad para ti así que no la debes de perder Libra para ti el otro y las relaciones son importantes y esta es una oportunidad porque ya es un buen tiempo que te sientes solo sola y ya no tienes que sentirte así ya las oportunidades están viniendo y los cambios están viniendo para ti que debes de tomar de tomar se te dice vamos a ver cuál es la carta del arcano mayor que te acompaña mira qué maravilla por algo a mí me encanta todo está sincronizado la estrella las oportunidades lo nuevo que viene para ti la esperanza te vuelves a ilusionar se abren oportunidades para Libra aprovechalas y tómalas como te estoy diciendo tu número de suerte es el 17 y tu palabra clave la esperanza seguimos con el signo de Scorpio Scorpio esta es una semana de situaciones inesperadas donde las vas a tener que manejar ¿cómo? yo te pregunto a ti tú que eres tan intuitivo con tu intuición con tu intuición con lo que sientas acá la clave de todo va a ser el análisis porque hay muchas copas acá el análisis y cómo tú lo manejes intuitivamente ese va a ser el camino de éxito para ti lo que decidas intuitivamente es el camino y no va a fallar no te vas a equivocar porque como va a haber mucha inestabilidad mucha inseguridad en el entorno esta semana es como que vas a estar medio así tu intuición te va a guiar y no te vas a equivocar al final el éxito va a estar contigo los que tienen pareja los que tienen pareja las cosas están inestables tienes momentos buenos en tu relación y esta semana vas a tener una conversación que puede terminar en una discusión no presiones situaciones no todos tienen que pensar como tú Scorpio cuando tú te pones necio te pones necio y cuando tú se te mete algo en la cabeza se te mete algo en la cabeza y no hay quien te la saque no tienes que ceder no puede ser tan intenso o intensa tienes que ceder es una semana donde tienes que también ser empático y tratar de ponerte en el lugar del otro como yo sé que a veces es difícil pero entender por qué se siente así de repente está equivocado según tú pero es su manera de verlo todos tenemos distintas posiciones en ver situaciones y tu pareja está viendo esta situación desde otro lugar entonces aunque no lo veas igual trata de entender por qué lo veas así y vas a ver cómo todo cambia no tiene que pensar igual que tú siempre tienes que ceder tienes que entender te va a costar mucho lo que te estoy diciendo ojo pero si lo puedes hacer si lo veo y te veo mejor así y te veo mejor en tu relación si hay un signo si hay un signo que es profundo que es analítico que es inteligente y que tiene esa capacidad de transformación eres tú y eso es un privilegio entonces lo tienes que hacer tienes que ceder tienes que transformar las cosas tú tienes esa fuerza que no otros signos tienen lo puedes hacer vamos con los que no tienen pareja los que no tienen pareja es una semana entretenida divertida si tú medio desconfiado desconfiado porque tú no te involucras así nomás tú tienes que sentir confianza dentro y vas a observar al principio porque va a ver a tu alrededor vida social va a ver alguien sobre todo alguien que va a llamar tu atención pero tú primero observas antes de acercarte o antes de aceptar que se acerquen a ti vas a observar vas a observarte pero va a haber química con alguien así que por favor ábrete ábrete esta oportunidad que viene para ti hoy te acompaña la carta del mundo que es una carta maravillosa para esta semana que es la realización así que qué quiere decir que todo a tu alrededor te va a favorecer que vas a tener el apoyo que tú necesites que vas a brillar que vas a ser el centro de atención así que por favor utilice esa energía que te va a rodear para los demás para conseguir tus objetivos y para que tu intuición que lo más fuerte que tienes y lo más profundo a flor y la uses a tu favor tu número de suerte es el número 21 y tu palabra clave la realización seguimos con el signo de Sagitario Sagitario esta semana es una semana dinámica poderosa tu entorno te va a favorecer vas a cerrar algún tipo de acuerdo que has estado buscando ya hace algún buen tiempo y lo vas a lograr es importante que no te cierres en alguna idea que quieras yo quiero eso y así tiene que ser no escucha bien y así vas a llegar a un buen buen entendimiento acá el tema contigo sería que obstaculices este buen entendimiento por algo que se te mete en la cabeza que no necesariamente te va a servir dentro de esta negociación acuerdo contrato lo que sea que vayas a firmar por otro lado si estás pensando algo que tenga que ver con un viaje fuera al extranjero lo estás planificando lo vas a concretar se concreta esta semana con éxito de todas maneras los que tienen pareja vamos a ver los que tienen pareja cuidado con las tensiones por favor con las discusiones hay que ser sabio hay que observar no hay que perder la empatía y las emociones hay que saber escuchar a la otra persona entender qué es lo que está pasando y te vas a desesperar no vas a tener mucha paciencia vas a querer mandar todo a rodar no también tienes esa cualidad de poder escuchar y entender sagitario es un signo noble y es un maestro tú puedes enseñar a la otra persona lo que no ve y si lo vas a hacer entonces al final van a llegar a una especie de acuerdo y de reconciliación eso es lo más importante los que no tienen pareja veamos los que no tienen pareja me parece que estás entusiasmado con alguien que te gusta mucho que esta semana está despertando también sentimientos sagitario recordemos que es un signo de fuego apasionado directo aventurero pero acá empiezan a nacer las emociones que quiere decir el enamoramiento y los sentimientos así que hacia esa persona que te corresponde que seguramente es un signo de fuego también o tiene aspectos en su carta natal de fuego porque hay mucha afinidad sientes que es una persona que es muy muy afín a ti así que hay que aprovecharlo vamos a ver cuál es la carta que te acompaña esta semana la del emperador no pierdas el control vas a concretar las cosas como tú quieres solo es cuestión de seguridad y de saber que tú puedes tu número de suerte el cuatro y tu palabra clave el control seguimos vamos con el signo de capricornio capricornio esta es una semana donde definitivamente tienes que recuperar antes que nada la confianza en ti sacar pensamientos negativos de tu mente sacarlos así sacarlos porque acá no hay obstáculos para ti acá hay un tema de pesimismo de no no van a salir las cosas como yo quiero piensas negativamente y generas una creencia acá las cosas se van a concretar y bien tu esfuerzo tu trabajo va a ser recompensado y vas a tener una buena noticia que tiene que ver con el trabajo y con lo económico así que confía porque te torturas con pesimismos con pensamientos negativos no 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 los tienes que erradicar y sacar de tu mente y confiar en quien eres y en todo tu esfuerzo y en todo lo que haces porque va a ser recompensado esta es una semana que a pesar de los retrasos llegas a buena noticia y te sientes más seguro y más estable los que tienen pareja hay que dejar de reprimir las emociones tu pareja te va a aclarar una situación te va a hacer pensar mucho y esta vez estás poniendo de tu parte y me parece que las cosas están cambiando si bien han estado por un buen tiempo medias tensas medias complicadas medias difíciles es como que tus emociones están como que vibrando como que tocando o sea has estado frío por un buen tiempo y ahora ya no recordemos yo sé que no muchos entenderán el tema de los planetas y la astrología que Saturno el que rige a tu signo está en Pisces entonces es como que Capricornio tan frío y tan rígido está en un signo tan emocional es como que así como hace que Pisces Pise Tierra Pisces hace que Saturno se ponga un poquito más sensible o sea que Capricornio ¿no? Saturno está en Pisces entonces es como que tú empiezas a vibrar y entender qué le pasa a la otra persona porque se siente así y pones de tu parte para que las cosas mejoren los que no tienen pareja no te cierres no quieras no ver te has dejado llevar por especulaciones has juzgado a esa persona que quieres que estimas negativamente y la has querido sacar de tu vida y ahora te arrepientes pues es hora de dar el primer paso Capricornio no estás orgulloso orgullosa este es el momento de dialogar y de hablar y de acercarse y tú puedes tú eres un signo tan bueno tan de buen corazón que no es que nadie no es que no te van a creer es que te puedes equivocar porque eres un ser humano la cosa es conversar y hablar nada más eso es lo que tienes que hacer si te has equivocado con alguien se lo tienes que decir no es que simplemente bueno me equivoqué ya me voy ya que voy a hacer ya nadie más me quiere ver no ¿por qué vas a hacer eso con alguien que sí estimas? este es el momento de hablarlo y arcano te acompaña la fuerza el poder de la fuerza el brillar esfuérzate en lo que quieres y lo vas a lograr tu número de suerte es el número 8 y tu palabra clave la fuerza seguimos con el signo de acuario acuario esta es una semana muy interesante has decidido cambiar tu manera de pensar y cambiar muchas cosas seguir seguramente por otro camino quieres mejorar definitivamente esta semana temas económicos hay algún tipo de dinero o inversión pero que todavía no va a salir vas a tener que tener paciencia no te desmoralices no pienses aún que has perdido pero no sigas metiendo dinero no vayas a caer en el tema no tienes que poner más no, no, no espera acá el tema es esperar esa va a ser la clave de todo los que tienen pareja los que tienen pareja por fin ha habido una conversación y una reconciliación pero hay temas o puntos que no se han tocado claramente que han generado o estas discusiones o este distanciamiento pero sobre todo los celos yo veo acá los celos las inseguridades es importante que hablen de eso y todo se va a disipar todo se va a tranquilizar es una semana de reconciliación es una semana donde por fin vas a encontrar la estabilidad pero no dejes de tocar puntos y los pases así como si no existiesen porque pueden volver a aparecer los que no tienen pareja esta es una semana donde vas a estar dedicado a otras cosas y te vas a olvidar de alguien que has estado frecuentando tienes que tener cuidado con eso si la persona te importa porque se va a resentir contigo y se va a querer alejar hay que ser yo creo que es importante consecuente con nuestros actos si tú estás frecuentando a alguien si tú estás viendo a alguien si te interesa a alguien y te gusta salir con ella y todo porque simplemente estás concentrado en otra cosa te dedicas a otra cosa trabajas en otra cosa y tú la llamabas y después que apareces no ese es tu miedo y sabes por qué está pasando eso porque lo veo clarísimo porque tienes miedo a involucrarte y cómo quedas con esa persona porque él la hace sufrir así piensa bien las cosas eso no se hace porque te boicoteas a ti misma o a ti mismo porque tienes miedo a involucrarte porque estás llegando ya estás entrando las fibras están entrando más profundas entonces haces te pones una excusa no llamas más y de ahí que reapareces así no funcionan las cosas y no puedes jugar con los sentimientos de nadie y te boicoteas a ti mismo tus propios sentimientos hay que pensar uno por qué actúa así y cómo se boicotea la felicidad cuidado con eso vamos a ver qué arcano te acompaña la rueda ven ven todo está sincronizado el cambio deja que todo fluya que caiga por su propio peso déjate llevar no dejes que el miedo te contenga y no te boicotes a ti mismo tu número de suerte es el número 10 tu palabra clave el cambio seguimos con el signo de Pisces Pisces esta es una semana me encanta se abren oportunidades nuevas para ti el tema ahí es que no las veas porque no tengas confianza en ti mismo y pienses no, no va a funcionar no, esto no no vale la pena no no es mentira mentira no este muy bueno para que sea verdad sí viene algo bueno para ti te van a hacer algún tipo de propuesta se abre una oportunidad y tienes que confiar en ti mismo pero eso sí organizarte no obviamente no rápidamente no, no, no organizarte porque hay algo grande y bueno que viene para ti que se va a tener que ordenar y organizar los que tienen pareja los que tienen pareja por fin por fin has estado como que trabajando más en ti misma y te has dado cuenta de tus descuidos de por qué has hecho que la otra persona ya no confíe tanto en ti estás poniendo de tu parte y va a ser una semana donde estás sembrando cosas nuevas en la relación donde estás floreciendo algo nuevo y tu pareja se está dando cuenta y ahora vas a ver cómo también pone de su parte es como que la relación está floreciendo de otra manera va a ser algo lindo lo que vas a sentir los que no tienen pareja es una semana donde tienes que tener cuidado porque por imaginar cosas donde no las hay has aclarado radicalmente a alguien y lo estás alejando porque sigue tu vida y en realidad eso es una inseguridad tuya y por dejarte llevar por un comentario te das cuenta entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tema cuidado con comentarios externos que opaquen tu felicidad esa es la clave de todo cuidado con eso eso es lo que tienes que cambiar tú quien te acompaña esta semana la justicia que quiere decir busca un punto medio analicen que te estás equivocando y toma tus decisiones recién a partir de ahí tu número de suerte es el número 11 tu palabra clave el equilibrio y por supuesto después de escuchar cómo viene para ti esta semana tienes alguna duda o alguna consulta te gustaría sacar una cita personal conmigo puedes ingresar a chateaconjossi.com ya sabes mis expertas y yo te estamos esperando chateaconjossi.com